Un grupo de censistas se acercó hasta los estudios de ABC TV para denunciar a los responsables de la empresa CAM, consultores asociados de marketing, supuestamente por constantes retrasos en el pago de sus salarios. Y la ministra ahora, la que es, en teoría la que tiene que pagar y maneja la plata de la empresa, siempre nos dice que ella tiene que hablar con el dueño. Y nosotros le decimos, bueno, podemos hablar con el dueño y el dueño nunca está. Nos dicen que está de viaje o que no está cualquier invento. Y ahora lo que tenemos del temor, en nuestro caso particular, es de que pasemos tres, cuatro meses sin cobrar. A mí particularmente me den un poco más de 800 mil. Porque la señora, la administradora, siempre nos trata de evadir. El viernes nos fuimos y ella dijo que no tenía tiempo, que no nos podía atender, no sé qué cosa. Y después nos fuimos a insistirle para que nos atiendan, nos tratan de evadir. Y siempre, cada vez que nos vamos, no está el dueño o viajó o cualquier historia. El caso de Pedro Palacios es aún más grave, según su denuncia. Tuvimos un trabajo dos años atrás, en enero, a partir de octubre del 2007. Empezamos a hacer trabajo así, encuesta política. Todo es para la campaña, o sea que para conocer la opinión de la gente respecto a las próximas elecciones que se acercaban. Y nos pagaban así, pero fraccionados. Llevo un momento en que después se olvidó de ese pago. Después hicimos otro trabajo de estudio, que era una empresa de envíos de remesas. Que también terminamos y nos pagaban así, fraccionados, y quedó en la nada otra vez. Después hice otro estudio, terminé un estudio de seguridad, en caso de si hay inseguridad por las calles y todas esas cosas. Y bueno, eso nunca me pagó. Dos, tres estudios hice de esa clase de estudio de seguridad. Pero en general, ¿cuánto es lo que más nos notamos? Más de dos millones. Más de dos millones. Más de dos millones.